¡Suscríbete! Hay gente que de plano lo odio por lo mismo de que le siguen diciendo que se parecía muchísimo a Minecraft Pero yo les recomiendo que le den un chance a Don't Sturb El juego está absolutamente, está increíblemente adictivo Al igual que Minecraft lo sigue siendo después de tanto tiempo Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Minecraft más bien Y lo que tienen que hacer aquí es, bueno como ven ahí, estaba ese cuate, quién sabe quién madres era Y le dijo algo de, o te pones al tiro, o te pones las pilas papá, o si no te vas a morir de hambre Y bueno, en sí este es el chiste del juego obviamente como en Minecraft de sobrevivir Pero este está más enfocado no a mejorar tus ítems y eso Obviamente si está, este, ese es como secundario Pero lo principal es no morirse de hambre, simple y sencillamente eso es lo que hay que hacer aquí Y bueno obviamente igual que en Minecraft van sacando sus cositas que van encontrando por ahí Por este como bosque, este, también como campo si se podría decir así Y tiene que ir recogiendo de todo, de todo lo que vean Miren por ejemplo aquí aparecía y había ya piedra Este, tuve la suerte de aparecer y pues encontrar piedra Porque pues de ahí puedo sacar para crear una que otra cosilla por ahí Este, ocupo para hacer, este, ocupaba una como piececita de oro Para hacer la, la, la science machine Que es bueno, la máquina de ciencia o algo así Para poder crear, este, otros objetos Como la crafting table en Minecraft Pero necesitas crear esta cosita para que deje crear todavía más cosas Y si lo mejoras puedes crear, este, como algo de alquimia No sé que era, no lo jugué ya mucho Lo estuve jugando como una hora Esto que ven aquí no es en vivo sino lo estuve jugando Y grabé y ahí lo dejé y apenas, este, pues los estoy subiendo aquí al canal Y bueno carnal, ustedes también me tienen que decir si les gusta esto de Don't Sturpe Obviamente yo voy a seguir subiendo de Minecraft Pero quiero también subir de otros jueguitos para que no nos estanquemos siempre en lo mismo Este año espero subir de muchos juegos No nada más de, de Minecraft y de, pues, lo que siempre subo Call of Duty Gears of War Y bueno, igual como pueden ver aquí Encontré Flint Y pude hacer un, un, una hacha Que bueno, obviamente ya me iba A permitir, este Cortar el árbol, este Lógicamente, ¿no? Como en Minecraft Que, que chingadasos Es que el, pues ya saben que el Steve está acá más mamadote Y pues los tiraba madrazos a los árboles Y bueno, ahí aquí, este, encontré todavía más Flint Y como pueden ver aquí encontré como, como berries Y, este, pues, para que obviamente Estas, se las, se las, se las puede comer este cuate Porque en la noche igual como en Minecraft se empiezan a salir los monstruos Más bien aquí es como que, este, cae la obscuridad Y de plano no se ve absolutamente nada Así que tienes que hacer una fogata Y ponerte, pues, ahí en, en, en esa fogata Para poder, este, tener luz Obviamente Y bueno, como pueden ver aquí Seguí tirando unos, este Unos bonitos arbolitos Como con todo gusto Igual Recoger la madera Y cuando ven Que se acercan como las aves Las aves a veces sueltan semillas Esas semillas también Creo que, creo que sirven para ser como un tipo granja O no sé, bueno, eso ya es después Ya que vas más avanzada todavía en Don't Sturb Pero, esas obviamente te las puedes comer Las puedes como cocinar y comértelas Ya saben que igual que en Minecraft Este, lo que cocinas Este, te da más salud Ya sé que se parece muchísimo a Minecraft Pero en serio No se van a aburrir de, de esto que es Don't Sturb Ya muchísimos, este, pues De los youtubers gigantes Bueno, de los de adeveras, este Como Sinaners y The Yuxcast Estuvieron jugando esto de Don't Sturb Y les encantó Igual está muy, muy, muy entretenido Y bueno, aquí como pueden ver Encontré este conejito Pero se echó a correr a su madriguera Así que hay que, este Acercarse hacia ellos Como en una diagonal Para que cuando corran hacia, hacia su madriguera Tú los, este Encuentres de frente Y los, los maten Como aquí le hice Y pues sí lo pude Lo pude matar sin ningún problema Al pobrecito conejito Y bueno, como pueden ver abajo Tengo igual, este Como, pues, perdón Otra vez Como en Minecraft Allí están todos los ítems Que vas, este Pues encontrando Más bien Este, miren Ahí esa ave Bajó y solté esas semillas No sé por qué no las Agarré Y, y todo lo que van haciendo Ahí lo pueden ir, este Mejorando Como, como por ejemplo Aquí ya pude crear un pico Para, este Pues minar Esta piedrita Que estaba aquí Igual Esto también es A veces No sé si han jugado Diablo 3 Este Pero conforme vas Miren, aquí tuve la suerte De encontrar Flint Y encontré Oro Este, bueno Gold Nugget Más bien Y este Y tuve la suerte De encontrar eso Porque con eso Me iba a permitir Hacer la máquina de ciencia Ya en la que me cayó La nochecita Y de ahí En la máquina de ciencia Pueden crear la mochila Pueden crear varias cositas Ahí Está muy, muy, muy Adictivo este juego Se los recomiendo mucho Carnales Ya se los dije mil veces En este mismo comentario Pero en serio Tienen que probar Don't surf Y este Ya después me dicen Que onda Y bueno Aquí tuve la oportunidad De encontrar Ah miren Encontré otra vez oro Ni sabía Les digo que esto Lo grabé Y ahí lo dejé Y ya ni supe que pex Pero como pueden ver Cambió el color del mapa Que como un color Este rojizo Obviamente Pues desde que está anocheciendo Nada más que tuve que Buscar ahí como un este No es necesario Puede estar en la interperie Ahí en medio Pero pues si estás Al ladito de un árbol Pues como que No sé Como que te sientes más Más seguro Y bueno Ahí como pueden ver Levanté esa fogatita Chula de preciosa Esta chiquita Y bueno Ya ahí este Lo que le sirve Para hacer más grande La fogata Es echar este Los pedazos de leña Que suelta Bueno Cuando cortan De los árboles Obviamente Este Miren aquí Hay otras más Otras berries Como con todo gusto Otra vez flint Todo lo que vean Hasta los saplings Como los Como las ramitas Ahí que están ahí De los arbolitos Ahí que no tienen hojas Hasta esas Se tienen que llevar Porque les van a servir Muchísimo Para crear De más herramientas Después Y bueno Por ejemplo Aquí pueden ver Con clic derecho Yo agregaba Más este Más Como que Intensidad Al fuego Obviamente Pero si agregan De más Como pudieron ver Ahí apareció Un fueguito Al lado Que de que Se estaba quemando El bosque Así que tienen que Tener mucho cuidado No tienen que agregar De más Bueno como pueden ver Aquí este Cociné mis Este Mis piernitas De Del conejo Igual nada más No me acuerdo Si me las comí Ya no vi Ay wey Donde quedaron Ahí está Coked Morso O algo así Ahí quedó Igual con clic derecho Ya wey Como pueden ver Ahí abajito Donde está como ese Higado Bueno como ese Pero como ese higado Como ese estómago Más bien Ahí ya como pueden ver Pues ya va recuperando Su Bueno ya no tiene hambre Más bien pues Y este Y ya eso Y también eso le sirve Obviamente igual que en Minecraft Si se están muriendo Para este Recuperar su salud Y pues ya estar bien Como no con todo gusto Y bueno aquí me dispuse A crear una pala Esa no No sirve mucho Luego les voy a decir Por qué Este Pero está Buscando La Science Machine La Antorcha También le sirve Esta trampa Para atrapar A los conejos Cuando están Fuera de sus Madredrigueras Y aquí está La Science Machine Esa ya Tenía yo los recursos Hay como que Quién sabe qué hace Pero como pueden ver Pues ya me desbloqueó Varias cositas Por aquí abajo Este Ahí pueden crear Más Más Este Ítems Pueden crear armas Y armadura Algo por ahí Y pues obviamente Pues para mejorar Sus cositas Y Y tener ventajas Sobre los monstruos Que también hay monstruos Obviamente nada más que aquí No se ven mucho Ya después en otros episodios Este Si ustedes gustan Que suba más episodios De Don't Serve Les estaré mostrando Los monstruos que hay aquí Esta Afortunadamente no me salieron Muchos Así que Porque si están muy muy cabrones Si no tienes armas Si está muy difícil Matarlos Así que Mejor No No meterse en los monstruos Como en Minecraft Que ya saben que hasta Con la pura manita Los pueden Matar Aquí no es tan fácil En Don't Serve Y bueno Como pueden ver ahí Ya estaba Como que aprendiendo Le estaba echando Como Como pedacitos De hojas A la Science Machine Quién sabe qué tranza Y pues amaneció Y pues ya sobreviví También el chiste Es como sobrevivir A la noche No dura mucho Obviamente como el día Quién sabe por qué Pero pues este Eso está chido Porque si están muy perros Los este Los malos Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo Otra vez estaba así Como me ven aquí Tirando un árbol Y ese árbol Se convirtió en un guardián Del este Del bosque Algo así Es un fantasma enorme Que te empieza a pegar Y te baja De dos madrazos Te mata Así que hay que estar Muy muy al tiro Con esos cuates Y bueno aquí ya este Podría ver Cómo podían crear yo Más cosas O pull and pickaxe Más cositas por ahí Y bueno Carnales Espero que hayan disfrutado Este pequeño comentario De Don't Sturve Díganme si quieren seguir Viendo más gameplay De Don't Sturve Y nos vemos Después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!